Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y retomamos el tema histórico y vámonos a la antigüedad, a finales de la edad de bronce y ahí reviviremos el enfrentamiento decisivo entre las dos grandes potencias de la época, el imperio de los hititas y el imperio egipcio. La causa de conflicto era el dominio del llamado Levante Mediterráneo, es decir, de la zona que va desde el sur de Turquía hasta el Sinaí, es decir, lo que es el actual Líbano, el sur de Siria, la tierra de Canaán, es decir, Israel, y el paso de las caravanas con los productos preciosos de Asia. A orillas del río Orontes había una ciudad llamada Kadesh que era clave pues para el abastecimiento de esas caravanas y el comercio. Y este era el objetivo de Ramsés II, un rey joven y poderoso que estaba dispuesto a retomar el control de esa ruta caravanera y enfrente tenía, pues eso, al incipiente imperio hitita. Vamos a hablar de la primera batalla profusamente documentada de la que se tiene noticia. Algunos dirán que ya hay batallas anteriores, por ejemplo, narradas en los anales de Mesopotamia, pero más bien hablaban de pequeñas reyertas fronterizas. Esto no, esto es una guerra con dos ejércitos condundentes, con miles de soldados, con miles de carros, carros de combate que era el arma privilegiada de la época. Y se produjo allá por el año 1300, aproximadamente antes de Cristo, por supuesto. Hay alguna controversia con respecto a la fecha. Y esto ocurría ya a finales de lo que se ha dado ya en llamar la Edad de Bronce. Aunque ya empezaba a aparecer el hierro, pero no estaba generalizado su uso militar. Y se da entre las dos grandes potencias de oriente medio de entonces, que son Egipto y el imperio hitita, entre Ramsés II y Muwatali rey de Hati, o de los hititas. La versión oficial que ha corrido durante cientos, no sé si cientos de años, pero unas cuantas décadas, si es que fue una victoria egipcia. Hoy más bien la gente se inclina por lo contrario, que fue una victoria hitita. Pero una victoria que podríamos calificar de pírrica. Ya sabéis que ese adjetivo se pone a aquellas victorias que no son decisivas y que a la larga no sirven para nada. Y eso viene de aquel general Pirro de Lepiro, un brillante militar que apareció en la península itálica y fue venciendo una y otra vez a los romanos. Al final se tuvo que retirar porque ninguna batalla fue decisiva y cada vez estaba más debilitado. Vamos, que sus victorias no sirvieron para nada. A la larga no sirvieron para nada. Pues lo mismo puede decirse de esta batalla. Digamos que el faraón Ramsés no consiguió su objetivo, pero los hititas tampoco consiguieron la victoria definitiva. Al cabo de unos cuantos cientos de años el imperio hitita desaparecía mientras que Egipto continuaba como una gran potencia. De ahí lo de victoria pírrica. Y hemos dicho que durante muchos años se ha tenido como una victoria egipcia. Bueno, ¿cuál es la razón? Pues muy sencillo. Pues el uso de la propaganda política descarada. La gran noticia sobre esta batalla se tuvo en principio por una fuente egipcia. Realmente la mayor parte de las fuentes son egipcias. Y una de ellas es el poema de Pentaur que estaba labrado en la pared del yacimiento de Karnak. Y ahí narra pues eso, la victoria del faraón, el solito, contra los hititas. El solito acompañados con unos soldados que no sé, que estaban ahí para hacerle compañía. Otra fuente de información también importante es el boletín, el informe militar de la batalla. El boletín de guerra. Que se encuentra muy bien conservado y del cual hay siete copias en forma de bajos relieves junto al poema antes mencionado. Y está, como no, esculpido en algunos templos antiguos. Bueno, partiendo de esas fuentes egipcias, pues fue una victoria egipcia, pero no una victoria sin más, sino una victoria contundente. Que vamos, que el Kema Huatili, el rey de los hititas, le tuvo que pedir perdón de rodillas, pero no fue así. De hecho, después hubo una serie de tratados en que demuestran que ambas potencias se miraban de tú a tú como a iguales, como se miran entre sí e iguales en potencia. Entonces, como el tema da mucho de sí y he querido citar fuentes, empezaré citando la fuente del poema de Pentaur y la comentaré un poquito. Primera fase. Segunda fase será, pues hablar de las circunstancias de la guerra. Ya profundizar un poquito más en quién eran cada uno de los contendientes, de los reyes y de las naciones, cómo era su armamento y otras cosas aledañas. Por ejemplo, cómo usaban el carro de guerra, que habían sustanciales diferencias entre esta arma estrella de ambos ejércitos. Uno más pesado y menos maniobrable, el de los hititas, y otro más ligero y más maniobrable, el de los egipcios. Y cada uno usaba con una mentalidad distinta. Bueno, después de hablar de todo esto y de cómo se llega a esta guerra, pasaremos a la batalla en sí, al desarrollo de la batalla en sí, que tiene poco que ver con lo que se cuenta en este poema de Pentaur. Entonces, para empezar, pues hablaremos del poema y lo iremos desglosando o parafraseando no todo entero, sino buena parte de él, para que nos familiaricemos con estas fuentes antiguas y veamos las conclusiones que podemos sacar y dónde está lo verdadero, dónde está lo falso, la fantasía y qué información podemos sacar de ello. Esto formará parte del primer capítulo de esta serie, que ya os digo, será tres capítulos. Primero, este, cotejar la fuente, una de las fuentes principales, el poema de Pentaur. El siguiente capítulo será ver las circunstancias que llevan a la guerra y analizar la composición de cada ejército. Y ya el capítulo final, el tercero, será pues narrar la batalla como se supone, después de una serie de investigaciones que debió desarrollarse eso y las consecuencias que tuvo. Bueno, pues empezamos ya con la cita, una cita larga, ya os digo, glosando, este poema en piedra, grabado en piedra de Pentaur, que se encuentra, pues eso, en Karnak. Bueno, en el templo de Karnak, pero también en el de Luxor, en Abusimbel, y hay algún que otro papiro como el Salier III que lo contiene. Y ya sin más, vamos al poema y vamos a comentarlo un poquito. Así empieza la victoria del rey del alto y bajo Egipto. Desde el primer párrafo ya, o mejor dicho, verso, porque es un poema, desde la primera estrofa ya hay un spoiler claro. Ya se sabe quién es el vencedor. Por cierto, aclaro una cosa que al principio no se ve muy bien, pero conforme va avanzando el poema se ve cada vez más claro. Esto está escrito en primera persona. Resulta que lo ha escrito, teóricamente, el propio faraón. Digo teóricamente, porque seguro se lo encargó un escriba. Con lo cual las cosas resultarán un poco, vamos a ser generosos, un poco grotescas, por lo menos vistos desde nuestra visión occidental y del siglo XXI, y poco cómicas. Su majestad era un señor pleno de juventud, activo, sus miembros potentes, su corazón vigoroso, su fuerza como la de Montu. Perfecto de aspecto como Atum, era regocijante ver su belleza. Grandes victorias. Todas estas frases tan encomiásticas están al principio del texto. Sabiendo que pretenden hacerlas pasar por palabras del propio faraón, pues nos dan un poco de vergüenza ajena, ¿verdad? Pero este es el tono general de la narración. Pasemos más adelante. Era un sólido muro para su ejército. Su escudo el día del combate. Un arquero sin igual. Es más valiente que centenas reunidas. Como el fuego en el momento que se consume. Un millón de hombres son incapaces de permanecer de pie delante de él, ignorando el pavor. Como un león salvaje en el valle de los animales del desierto. No habla como un jactancioso. Bueno, ya vemos que era lo más. Era lo que hoy sería un superhéroe de Marvel. Y en fin, menos mal que no hablaba en tono jactancioso, porque al fin y al cabo toda la verdad es humilde y la humildad es estar en la verdad, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos esta zona así un poco pantanosa y vamos a adentrarnos en unos momentos en los que, con su peculiar estilo, pues nos dice cosas que son históricamente comprobables. Vamos, que pueden ser ciertas y que casi seguro que fuesen así. Esto es, vamos a por los datos históricos que tenemos que recoger de este enredo, pues con mucho cuidado. Cuando su majestad tuvo su infantería preparada, sus carros y los chardana de las capturas de su majestad que ha traído con la victoria de sus brazos vigorosos y el plan de batalla le fue confiado, su majestad partió en dirección al norte e hizo una buena partida en el quinto año, el segundo mes de la estación de verano, el noveno día. Bueno, aquí ya sacamos datos más creíbles. Primero, cuando hablan del quinto año, ¿qué quinto año? El quinto año de su reinado. Por aquella época Ramsés tendría unos 25 años, llevaba reinando pues esos cinco años. Era un rey joven e impetuoso y, como vemos, muy humilde. En fin, y cuando habla de los chardana, que son esos chardana que ella ha conseguido con sus vigorosos brazos, el solito es y nadie más, pues los chardana eran las tropas auxiliares importantes, eso sí, que estaban formadas por los pueblos piratas del mar que el faraón había derrotado cuando atacaban Egipto. Digamos que los derrotó y, en vez de pasarlos a cuchillo, como veían que eran guerreros eficaces, decidió incorporarlos a su ejército. Y, bueno, dice que parte hacia el norte en el segundo mes de verano, día noveno, que nos quede la idea de que era por el verano. Y hacia el norte, eso es evidente, que tiene que ir hacia el norte, porque Kadesh nos queda al norte. Bueno, vamos a continuar con el relato, con el relato, entre comillas, creíble de todo esto. Su majestad pasó la fortaleza de Yaru, poderoso como monto en su aparición. Todos los países extranjeros temblaban delante de él y sus jefes aportaban sus tributos. El ejército costeó los estrechos desfiladeros, como si tomara las rutas de Egipto. Yaru era una fortificación egipcia en el inicio del camino de Horus, o también llamado camino a la tierra de los filisteos. Los filisteos ocupaban básicamente la franja de lo que hoy sería la franja de Gaza, y un poquito más. Era el camino a la tierra de Canaán, el camino que iba desde Egipto a Canaán. Y Canaán era, a grandes rasgos, lo que hoy constituye el territorio del Estado de Israel, lo comprendido entre el Jordán y el Mediterráneo, para que nos centremos. Esta fortaleza de Yaru estaba muy cerquita de donde hoy está el canal de Suez, para que nos hagamos una idea. O sea, que ya vamos entre sacando datos verdaderos, y era el camino lógico si quería ir al norte. Hasta ahí, pues cabe pensar que también acierta cuando dice que los pueblos que se iban contando, pues le iban dando tributos y le rendían pleitesía. Más les valía, porque al fin y al cabo el rey, el faraón era el rey más poderoso de la zona. Bueno, continuamos con el relato. Cuando los días pasaron, su majestad estuvo en Pi Ramsés Meriamón, la ciudad que está en el Valle de los Cedros. Y su majestad continuó hacia el norte, como Montu, señor de Tebas, y atravesó el vado del Orontes, con la primera división de Amón, que dio la victoria a Usher Matra Setepentra. Esa ciudad, Pi Ramsés, era la nueva capital construida precisamente por Ramsés II en el delta del Nilo. Su nombre completo era algo así como la ciudad de Ramsés, el abundoso en victorias, una cosa así. Como siempre, este experto en propaganda política, pues no tenía ningún rubor en autootorgarse títulos y grandezas. Y bueno, ya que ha salido citado dos veces Montu, pues Montu es una divinidad propia de la zona de la ciudad de Tebas. No exactamente de la misma ciudad de Tebas, sino de una población un poquito más al sur, pero que entraba en su radio de acción. Ya sabéis que el faraón, lo conté en otros podcasts, que los faraones, a medida que iban creciendo su poder, se iban apropiando de las divinidades propias de cada ciudad, etcétera, etcétera, y acababan siendo como su reencarnación o sus protegidos. Y el relato va muy deprisa, porque ya vemos, ya nos sitúa a Ramsés cruzando, badeando el río Orontes. Cadés, que era el objetivo del rey, estaba a orillas del Orontes. ¿Dónde situar el río Orontes? Vamos a ver, es un río que transcurre por el sur de Siria. Nace en las montañas que hay al norte del Líbano y su curso va paralelo a la costa. Quiero decir, no toma el camino más corto para llegar al mar, porque justo en la costa hay una cadena montañosa que le impide el paso. Así que circula de sur a norte hasta que por fin encuentra un recodo para doblar hacia el mar. Ya nos hacemos una idea. Con esta descripción espero que os la hagáis y los que tenéis la suerte de seguirme por YouTube, pues os pondré un mapa para que os hagáis una idea más exacta. Bueno, a orillas de este río Orontes es donde está situada la ciudad de Cadés, el objetivo final de Ramsés II. Y habla de que llega ahí con la división de Amón. Ya lo veremos más adelante, porque ahora estamos ciñéndonos exactamente al texto, cuando explique bien las fuerzas armadas egipcias y las compare con las hititas, pues veremos que el ejército egipcio no marchaba compactado, sino en cuatro divisiones cada una tenía el nombre de una divinidad egipcia. Y la que iba a cargo directa del faraón, de Ramsés, era la división de Amón. El cuerpo de Amón. Eran unos cuantos miles de infantes, ya lo veremos más adelante, ya os digo. Y bueno, ese era el cuerpo de ejército que llegó allí. ¿Y por qué iban separados? Pues pues para un tema de abastecimiento y de rapidez. Bueno, pues ya lo tenemos ahí situado en el lugar de la batalla al propio rey con su cuerpo de ejército que mandaba directamente. Su majestad llegó a la ciudad de Kadesh y mientras el vil vencido de Kadesh había llegado y reunido a todos los países extranjeros hasta los confines del mar. La tierra entera de Hati había llegado, igual que la de Najarina, Arzawa, Dardani, la de Keskes, de Masa de Pidasa, la de Arwen, las de Carquisha, Luca, Kizowanda, Carkemish, Ucariz, Cadi. Toda la tierra de Nouskashé, Moushanet y Kadesh. No dejó abstenerse a ningún país ni aún los más lejanos y sus jefes estaban con él. Cada hombre con su infantería y sus carros superaba a cada uno cualquier límite. Corrían por montañas y valles. Eran como langostas debido a su multitud. Aquí nombran al vil vencido de Kadesh, que no es otro que el rey Mutawili, que no tiene nombre propio en ninguna parte del poema este. Y aquí nos dicen cosas exageradas, hiperbólicas, como siempre, que son como una plaga de langostas, son numerosísimos. Serían muchos para la época, ¿eh? Ya os lo adelanto. Y dice que el mundo entero se había movilizado. Bueno, los que pudo movilizar. Pero en eso tiene razón. Todos los aliados de los hititas, que eran numerosos aliados, no precisamente voluntarios, sino todos los pueblos sometidos o clientes, pues habían sido llamados a la acción contra tan poderoso enemigo como era el Egipto de la época. Así que tiene razón en esta apreciación, aunque ya sabéis que las ponderaciones y los ditirambos pues son los propios del estilo. Eran muchos y efectivamente ahí estaban no solo los hititas, sino sus pueblos, llamémosle, aliados. Entonces, el vil vencido de Kadesh, junto con las numerosas naciones extranjeras que estaban con él, se encontraban reunidos y listos al noreste de la ciudad de Kadesh. Pero su majestad estaba solo, teniendo a su lado a sus seguidores. La división de Ra atravesaba el vado de los suburbios del sur de la ciudad de Shaptuna, a una distancia de un itero del lugar donde estaba su majestad, y la división de Ptá estaba al sur de la ciudad de Al-Kronama. La división de Sed marchaba al costado de la ruta. Además, su majestad había armado su fuerza de choque. Estaba reunida en la orilla del país, de Amurro. Aquí nombra otras divisiones. Ya sabemos que con el faraón iba Amón. Luego habla de la división de Ra. Aptá era lo que os había dicho de que cada una de estas fuerzas, en las que se dividía el total del ejército, llevaba el nombre de una divinidad. Aquí dice que le dejaron solo. Hago spoiler. Cuando explique la batalla, veremos cómo él solito se metió en ese lío. Y efectivamente, le habían dejado... Perdón, más que le habían dejado. Él solito se había metido en una trampa. Estaba solo, pero por su culpa. Lamento hacer spoiler. Pero veréis que la versión que va a contar aquí es increíble, ¿no? Le han dejado solo. No, se metió él solo en el lío por ir demasiado precipitadamente. Pero nos quedamos con el hecho. Aquí ya han nombrado las distintas divisiones del ejército. División de Amó, de Ra, de Eptá... Bueno, para que veáis que entre las fábulas se puede sacar algo de la realidad. Pero vemos que está en una situación apurada. Y vamos a ver cómo sale de esa situación apurada. Digo apurada porque está solo y está rodeado de enemigos, ¿vale? Lo dice así de una manera muy poco clara, pero así fue. Pero el vil vencido, jefe de Hati, se encontraba en medio de su ejército que estaba con él. Pero que no vino para combatir, de miedo a su majestad. Está claro que no hubo un enfrentamiento directo con el rey de Hati, de los hititas, porque, claro, le tenía miedo a la majestad del faraón. Vale, nos lo creemos y continuamos el relato. Entonces, su majestad partió al galope y entró en la horda de los vencidos de Hati, solo, sin nadie con él. Su majestad se puso a mirar alrededor de él y vio que le rodeaban 2.500 carros, compuestos por los mejores guerreros de los vencidos de Hati y de las numerosas regiones extranjeras que estaban con ellos, de Alzagua, de Masa y de Pidasa, habiendo tres hombres por carro, actuando con fuerza, mientras que no había ningún oficial superior conmigo, ni carros, ni soldados del ejército, ni escuderos. Mi infantería y mis carros se habían dispersado delante y no había quedado en ni uno para combatirlos. Aquí también transmite información verdadera. Evidentemente, el faraón estaba solo, pero no solo él solito contra todo el mundo, sino que tenía soldados a su alrededor. Eso es una exageración. Y efectivamente, le rodeaban los enemigos con una importante proporción de carros, carros de combate, de combate antiguo, se entiende, tirados por caballos. Y hace una descripción muy somera, no se entretiene mucho, y le sorprende, o bueno, no le sorprende, hace que quede claro que habían tres hombres por carro. Los egipcios llevaban dos hombres por carro. Eran un concepto ligeramente diferente del uso del carro y de la composición del carro. Efectivamente, los carros de Hattie eran más pesados y menos maniobrables, pero eso lo veremos más adelante. Por eso hace esa breve descripción y dice que tiene tres hombres. La cuestión es hacer al enemigo lo más fiero posible para ensalzar más la figura del vencedor, que fue Ramsés. Él solito, ya lo dice ahí claro. Yo solo. ¿Es el papel de un padre ignorar a su hijo? ¿He faltado hacia ti? En nada desobedecí lo que me has ordenado. Te harás cargo, oh Amón, de estos asiáticos tan viles y tan ignorantes de Dios. ¿No te he erigido numerosos monumentos y colmado tu templo con mis botines? ¿No construí para ti mi casa de millones de años? Te he ofrecido todos los países juntos para enriquecer tus ofrendas e hice sacrificar para ti diez millares de cabezas de ganado y todo tipo de hierbas aromáticas. Construí para ti grandes pilonos y erigí sus astas yo mismo, aportando para ti obeliscos de elefantina. Yo mismo hice de cantero y conduje por ti naves en el gran verde para aportarte productos de los países extranjeros. Haz el bien para quien se dirige a ti. Apelé a ti y mi padre Amón cuando estaba en medio de multitudes que no conocía. Todos los países extranjeros estaban en contra de mí. Estando solo, nadie conmigo, mi numerosa infantería me había abandonado y ninguno de mis carros me buscó. No cesé de llamarlos, ninguno de ellos me escuchó. Encontré a Amón más útil que millares de soldados de infantería, que centenares de millares de carros y aun que diez mil hermanos e hijos unidos en un solo corazón. Oh, Amón, no he sobrepasado tu voluntad. Rogué en los confines de los países extranjeros y mi voz alcanzó la ciudad de Heliópolis del Sur. Encontré a Amón cuando lo llamé. Me llama detrás de mí como si estuviéramos frente a frente. Estoy contigo, soy tu padre, mi mano está contigo, soy más útil que centenares de miles de hombres. Soy el señor de la victoria. Bueno, le han dejado solo, pero clama a su dios Amón y Amón, que es el señor de la victoria, le va a socorrer. Claro, antes le leí la lista de cosas que le había procurado para su culto y estas cosas. Me debes un favor, le estaba diciendo. Y bueno, pues ya que los que me has puesto alrededor me han abandonado, pues tú me vas a dar el poder y la victoria. Va a ser la victoria de un dios y del representante de ese dios, que es el mismo faraón. Y no estoy haciendo spoiler, como dicen ahora, si digo que será el responsable de la victoria, porque desde el verso 1, acordaos que habla de los vencidos, de la victoria, etcétera, etcétera. Ya desde el principio ya se sabe el resultado. Aquí no hay intriga que valga. Ahora que Ramsés ya sabe que tiene de su parte al señor de la victoria, está más tranquilo y continúa. Encontré otra vez mi corazón fortalecido y sentí mi pecho alegre. Era como Montu. Tiraba a mi derecha y capturaba a mi izquierda. A sus ojos era como Seth en acción. Veía los 2.500 carros en medio de los cuales me encontraba, derrumbándose ante mi atalaje. Ninguno tenía más de una mano para combatirme. Todos sus brazos eran débiles e incapaces de disparar. No tenían el valor de sostener sus jabalinas. Los veía hundirse en el agua como se hunden los cocodrilos. Yo sembraba la muerte entre ellos como quería. De ellos, el que caía no podía volver a levantarse. Pero el vil jefe de los Hati estaba en medio de su infantería y de sus carros, mirando el combate de su majestad, solo, sin tener su infantería ni sus carros. Hizo venir a sus numerosos jefes, cada uno con sus carros equipados con sus armas de guerra. El jefe de Arzawa, el de Luca, el de Dardani, el de Carkemís, el jefe de Carquisha, el de Alepo y a sus hermanos reunidos en un lugar. Su total eran mil carros que se precipitaron en el combate. Me puse delante de ellos y, siendo como Montu, los forcé a sentir el vigor de mi mano. En un momento, haciendo una carnicería entre ellos, atacados en el lugar. Uno de ellos, llamando a su compañero, decía «No es un hombre el que está entre nosotros, sino sed grande en fuerza. Huyamos ante él y salvemos nuestra vida, que podamos todavía respirar. Mirad que las manos y todos los miembros del que osa acercarse a él se debilitan y se vuelve incapaz de tomar un arco o unas jabalinas». Su majestad los perseguía como un grifón, los mataba y no me detenía. Alcé la voz para llamar a mi ejército, diciendo «¡Resistid! Alto los corazones, ejército mío, que podréis admirar mi victoria, sólo porque Amón fue mi protector. ¡Qué cobardes con vuestros corazones, mis conductores de carros! No hay ninguno que sea digno de confianza entre vosotros. ¿Hay alguno entre vosotros para el que no haya hecho una buena acción? No aparecí como señor cuando erais pobres. Os hice oficiales superiores en virtud de mi buen hacer. Cada día, instalando al hijo en el bien de su padre, suprimiendo todo mal existente en este país, hasta liberé a vuestros servidores y os di otros que habíais hecho prisioneros. Os he hecho vivir en vuestras ciudades sin obligaciones de cargas militares y también a mis conductores de carros. Los he devuelto a sus pueblos, diciendo «Volveré a encontrarlos como hoy en el momento de ir al combate. Pero mirad, ni un hombre quedó entre vosotros para tenderme la mano cuando combatía. El crimen que mi infantería y mis carros han cometido es mayor de lo que se puede decir». «Veis, Amón me ha dado la victoria, mientras ninguna infantería y ningún carro estaba conmigo. Estaba solo. Ningún oficial superior me siguió. Ningún conductor de carro. Ningún soldado de mi ejército. Ningún capitán. Los países extranjeros que me observaron pronunciaron mi nombre tan lejos como las comarcas desconocidas. A todos los que apuntan en mi dirección se les desvían las flechas en el momento de alcanzarme. Luego, cuando la infantería y mis carros comprobaron que yo era como Montu, que mi brazo era poderoso y que Amón mi padre estaba conmigo, permitiéndome despedazar a los países extranjeros, entonces empezaron a volver al campo para pasar la noche, en el momento del atardecer, y encontraron a todos los países extranjeros en los que yo había entrado, yaciendo en su sangre, hasta los valientes guerreros del país de Hati, hasta los hijos y los hermanos de su jefe. Entonces mi ejército empezó a alabarme. Mis oficiales superiores empezaron a magnificar mi brazo poderoso y mis conductores de carros, orgullosos de mi reputación, declararon ¡Qué excelente guerrero que reanima el corazón! Tú has salvado a tu infantería y a tus carros. Tú eres el hijo de Amón. Tú has devastado el país de Hati con tu brazo poderoso. Un rey combate por su ejército el día del combate. Eres grande en victorias en presencia de tu ejército frente a todo el país, sin jactarte, protegiendo Egipto y doblegando a los países extranjeros. Has quebrantado a la espalda de Hati para siempre. Así habló su majestad a su infantería, a sus oficiales superiores, al igual que a sus conductores de carros. ¿Es que un hombre no se agranda en su ciudad cuando vuelve y se ha comportado como un valiente en presencia de su señor? ¿No os habéis dado cuenta en vuestros corazones que yo soy un muro de hierro? ¿Qué dirá la gente cuando oigan que me habéis abandonado solo, sin nadie y que no vino hacia mí ningún oficial superior, capitano soldado, para tenderme la mano cuando combatía? Después de poner de vuelta y media a todo su ejército por cobarde, por desagradecido, porque todo se lo deben a él teóricamente y todas estas cosas, pues nos vamos a saltar unos cuantos párrafos y vamos a ver un pretendido acuerdo al que llega con el vil rey de los hititas. ¿Acuerdo o concesión? La cuestión es que le llega un mensaje que dice así, tened en cuenta que lo dice el rey de los hititas, ¿eh? Tu servidor habla y hace que se sepa que eres el hijo de Ra, salido de su cuerpo. Te ha dado todas las tierras reunidas en un lugar. En cuanto al país de Egipto y el país de Hati están contigo, están bajo tus pies. Ra, tu noble padre, te los ha dado. Mira, tu poderío es grande, tu fuerza es pesada sobre el país de Hati. Es bueno que hayas matado a tus servidores con tu rostro salvaje vuelto hacia ellos y que no hayas tenido piedad. Pasaste ayer matando a centenares de miles. Has venido hoy y no nos has dejado a ningún heredero. No seas duro en tus acciones, rey victorioso. La paz es mejor que combatir. Déjanos vivir. Victoria total y humillante sobre los hititas. Por favor, déjanos vivir. Ya os digo que no fue así, pero así ha quedado sobre el muro de piedra. Y bueno, no sigo con más citas, sencillamente cómo acaba todo este poema. dice, lo gratificaron con millones de fiestas, sed, para siempre en el trono de Ra. Todas las tierras y todos los países extranjeros estaban prosternados debajo de sus sandalias para la eternidad sin fin. postternados bajo las sandalias de Ramsés, ¿entiende? Para la eternidad sin fin. Bueno, aquí acaba el poema que narra la victoria sobre el país de Hati en Kadesh. Ahora, vamos a ver un poquito más profundamente cómo eran los ejércitos de cada bando y antes que eso, todavía, vamos a ver cómo se había llegado a esta situación de enfrentamiento. Pero eso será en el próximo capítulo que me he quedado sin tiempo para seguir grabando. Así que muy pronto, esta vez sí que lo prometo muy pronto, pues os hablaremos del desencadenante de la guerra y de cómo iban armados cada uno de los ejércitos y de cada uno de los reyes, ¿vale? Pero eso ya os digo, en el próximo capítulo. Si os ha gustado este, poned un me gusta y nos vemos muy pronto. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta pronto.